Continuar con esta parte. Tenemos aquí, habíamos visto hasta puisque. Habíamos visto parce que, que sería el porqué. Habíamos visto pourquoi, que es la pregunta, ¿no? Que usualmente llama o que, digamos, requiere la respuesta como un parce que. Habíamos visto el puisque, justamente que les comentaba, ¿no? Es un ya que, y habíamos visto también comme. Por ejemplo, una frase, como je suis malade, je reste à la maison. Entonces, el comme, en muchos casos y en muchos usos, es como el parce que. ¿De acuerdo? Habíamos visto este tipo de parte. A ver, hasta aquí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta que haya surgido antes de continuar? No. No, no. Vamos entonces a continuar. Tenemos aquí, faltan otras dos, otros dos puntos. Vamos a ver. Tenemos, entonces, la parte de a cos de, seguido de nom, o sea, sustantivo. E indica, en este caso, una causa negativa o neutra. ¿Ok? Como, por ejemplo, en la frase siguiente, tenemos. La rue es barré a cos de travaux. Ahí tenemos una nueva palabra, bueno, es más, un nuevo verbo. Es el verbo barré. ¿Qué quiere decir barré? ¿Cómo podemos entenderlo en este caso? ¿Robar? No. A ver, aquí tenemos la parte siguiente, que es a cos. No, a causa de los trabajos. A causa de travaux. ¿Barrar? No. ¿Cerrada? Cerrada, exacto. Bloqueada. También podríamos entenderlo así. A ver, primero vamos a poner a cos de travaux, ¿no? Que sería la parte que introduce este porqué. Y acá vamos a ver, ¿no? Que barré es el verbo barrer, que significa bloquear. ¿De acuerdo? Muy de acuerdo. Muy de acuerdo. Vamos a ver un segundo ejemplo. Este soy yo en mi antigua casa. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura? Je dors mal a cause du bruit. Voilà, merci. Je dors mal a cause du bruit. ¿Qué quiere decir? Pues que duermo mal a causa del ruido, ¿no? Exactamente, ¿no? Yo duermo mal a causa del ruido, ¿no? Entonces, aquí también introducimos una causa mucho más evidente, porque ya de por sí utilizamos la palabra cos, ¿no? A cause du, para indicar justamente, ¿no? El porqué sucede tal cosa, ¿no? La causa de tal cosa. ¿Qué cosa es lo que, lo que, lo que causa el ruido es que yo duermo mal? Intentemos crear una, una frase nosotros, a ver. A ver. ¿Cómo podría ser? ¿Cómo podría ser? A causa de? Malat. A causa du... Malat. Malat. Sí. A ver, modificámoslo un poco Tiene que ser primero Digamos el resultado Digamos, más que todo Por ejemplo, en la frase No es un enunciado correcto Perdón Ajá Pues cualquier cosa Que te pueda hacer daño Ok, a ver, podríamos decir Oh, podríamos modificarla A ver, utilizar algo un poco más específico ¿No? Aquí A ver, completemos aquí ¿Qué cosa? ¿Qué cosa nos podría causar? Tres Podría ser, ¿no? ¿Ustedes escuchan un eco? Sí Lo siento Es que se reproduce el audio También en el otro dispositivo Entonces no entiendo por qué Sinceramente Que está todo Hacia abajo Pero no sé por qué Ok Ok, a ver Entonces, a ver Intentemos una frase más La economía Es muy mal A causa de Son Gobernamento Ah, sí Podríamos A poner solamente una cosa más La economía La economía De un país De un país ¿Vale? Es muy mal Sí Es muy mal A cause De un gobierno Bueno No, entonces también tenemos ahí En este caso Una expresión de causa ¿Qué es lo que causó Que la economía del país Este mal? Es que Justamente el gobierno ¿No? Ajá ¿Hay alguien más Que quisiera hacer Algún ejemplo? De otro Je Je Prends De cursos A cause De De film Es que Tengo que poner Un ¿Cómo se llama? Un sustantivo Después, ¿no? A ver Repite nuevamente Por favor La frase Je ne Je ne Prends Pas De cursos O bueno En pasado Sería Je Ay, no recuerdo ¿Cómo se dice Juan? En pasado Bueno, podrías En pasado En presente Ajá A cause De A cause De Films A cause De film ¿Sí? ¿Así es lo que habías Pensado? Ajá Así como De que Me desvelé Y ya no lo tomé O se me hizo tarde Ok, ya entendí Ok, a ver En este caso Suena un poco Un poco raro La frase ¿Sabes por qué? Porque A cause De film Me hace entender Que El film Las películas Tienen vida Entonces Te impidieron Así Por ejemplo Ir a A los cursos Habría que Modificar un poco La estructura De la frase Está bien La primera parte Je ne prends O je ne Je ne pris Pas de cour A cause Y como Podríamos Poner acá Para que Tenga más sentido Je pensé Que Je Pued Dir A cause De Je Dormi Tarde Mais Je Pense Que Suivant No Después Va Un Un Sustantivo ¿No? O puedo También Poner Je Dormi Tarde Porque Me Fui A dormir Tarde Podría Hacer Ok Podría Hacer Así Para que Suene Un poco Más Completa ¿No? Por ejemplo Je ne Pris Pas Mes O Je ne Pris Pas De Cours A A A A A A Déjame Pensar O A A Cours De Bus Ahora La estás Cambiando Para decir Tipo Que No Pasó El Bus Ajá Pero Tú Quisieres Lo Mismo ¿No? Habría Que Sustantivizar Un Verbo En Este Caso ¿No? Por Ejemplo ¿Cómo Se dice Huelga De Buses ¿No? Por Ejemplo En En Francés En Este Caso Sería La Cré La Cré De Bus Podría Ser Algo Como No Ne Pris Pas De Cours A Caus De La Cré No 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 Fui No Tuve Cours Bueno No Pude Seguir Mis Cursos A Caus De La Huelga De Los Bus De Cré Du Bus No Ya Ya Tendu Un Poco Más De Sentido Ok O Des Accident Sur La Rue También Podría Ser La Pripa De Cours A Caus De L Accident Sur La Rue Ok Ok Merci Pardon Oui Bien Algún Otro Ejemplo Comundi escasez 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 de algo en específico de agua, escasez de luz sequía sequía, escasez de agua sería mankudu por ejemplo podríamos decir mankudu podría ser una forma también, pero la palabra escasez de por sí es penurí ok y sequía, como dijo tu compañera que te la escribo aquí para que no se nos pase sequía la vamos a decir la escasez, sequía sécheres ok, tengo entonces escasez, sequía y ya ok ¿qué querías decir? ¿yo no me pongo ma douch a cause manque de? ajá, a ver ahí también está bien, pero convirtiéndolo al pasado porque sonaría mejor por ejemplo yo no pude tomar un baño a causa de la falta de agua no a causa de la escasez de agua ¿cómo podría ser en ese caso? ¿yo no pude tomar un hindú merci a cause de ¿cómo podría? manque de es de género femenino o masculino en la palabra manque ¿alguien lo sabe? ¿no? femenino masculino vamos a ver vamos a ver es que en español en español es justamente la falta de agua es de género femenino pero a ver de por sí justo lo estoy buscando porque tengo dudas yo también la parte de cuando es una expresión ¿no? como en este caso de manque de o manque de chance o etc. usualmente no hay no hay este no hay no hay un género de por sí entonces en este caso lo dejamos con de a cause de manque de ok y ahí y ahí ya está ahí no no entramos en terrenos difíciles entonces ni masculino ni femenino a ver déjame es que ¿sabes qué? déjame pensar porque ese es un tema muy muy complicado en cuestión de de acuerdo mejor sí 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 a cause du manque de porque ajá manque es el verbo le manque uy entonces sí de hecho perdónenme es que estoy haciendo toda una una resolución en mi cabeza ok sí ese es el género masculino en este caso ya que está hablando de la falta de tal cosa en este caso si dejamos de lado la expresión manque de y lo vemos como sustantivo en este caso obtiene el sustantivo masculino entonces sería le manque y por ende la combinación de de más le de a cause de más le se vuelve du a cause du manque du sí me dejo entender o sea aquí habría que hacer la contracción ya que nos dimos cuenta de que es le manque entonces sería a cause du le manque a cause du manque no porque este du ya es el resultado del 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 artículo contraído no ah ok ya uy se va creo que sí ok perdón este fue todo un error mío porque no se me pasó la parte de sustantivizar bien entonces vamos a ver ahora la siguiente parte antes de que se nos vaya el tiempo la siguiente parte habíamos visto aquí a cause de a cause de seguido de sustantivo ahora vamos a ver la siguiente que será grasa a grasa a seguido de otro sustantivo vamos a ir viendo bien por aquí lo utilizamos y en este caso lo que va a expresar es una causa positiva ok es una causa positiva como por ejemplo como por ejemplo en la frase siguiente quien la lee je réussie grâce a toi très bien je réussie grâce a toi a ver réussie la habíamos visto también en una construcción para cuando decimos superé el examen recuerdan creo si es el verbo que significa justamente esto superar algo hacer algo en este caso estamos agradeciendo estamos diciendo que si hicimos algo si superamos algo fue gracias a ti es una causa positiva como vemos aquí entonces tenemos je réussie grâce a toi y la siguiente que estoy escribiendo no sé si lo conocen pero bueno a ver quien tiene que no ¿Cuál es el búlqui que vous le conoce? No. A ver, no sé si podría mostrarles desde aquí. ¿Qué cosas son? A ver. La medicina. Pas necesariamente. Le búlqui. Excuse me. Búl. Son estos aparatitos que nos ponemos en los oídos. Ah. ¿Lui? Tampones para los oídos. No, perdón. Tengo un internet terrible. Estos. Vamos a ver si pasamos un carga más rápido. Voilà. ¿Los ven? Oui. Ok. Exactamente. ¿Es para evitar el ruido? Oui. Si tenemos vecinos ruidosos. Entonces, ahí tenemos. Le búlqui. Un poco costosos, capaz. Ok. A ver. Están en pesos mexicanos. Sí, porque dábamos en México, si no me equivoco. Ah, ok. Ajá. Bien. A ver, entonces, aquí tenemos esta parte, ¿no? En la que utilizamos este gas A para introducir justamente una causa positiva. Ahora, antes de pasar a ver un par de ejemplos, si el tiempo nos lo permite, veamos, les muestro esta parte acá, déjenme que les escribo por aquí, ¿no? Cuando vemos el de en este tipo de construcciones, nos puede, podemos darnos cuenta de que introduce un efecto físico, ¿no? Introduce lo que se conoce como efecto físico. Efecto físico. Por ejemplo, en la frase, en la expresión, être fou de joie. Este de, aquí, ¿no? Está introduciendo un efecto físico. Etre fou de joie. Estar loco de alegría. ¿No? Tener mucha alegría. Entonces, estar muy feliz. También tenemos la expresión, eh, uh, excuse me. Etre mort de peur. ¿Cómo podríamos traducirlo? Muerto de miedo. Sí, muerto de miedo, exactamente. No, estar muerto, muerto de miedo. Etre mort de peur. Y otra frase, otra expresión, más que todo, es Etre rouge de honte. Etre rouge de honte. ¿Cómo podríamos traducirlo esta vez? Honte es como vergüenza o pena. Vergüenza y pena también creo en México, eh. Sí, está rojo de vergüenza. Sí, está rojo, está rojo de vergüenza, exactamente, ¿no? Entonces, a ver, tenemos aquí el uso de este de, lo que introduce efectos físicos, ¿no? O digamos, se utiliza para expresar también efectos físicos. O Etre fou, Etre de joie, Etre mort de peur, Etre rouge de honte. No son, son efectos, ¿no? Entonces, cada vez que lo encontramos en este tipo de expresiones, es, eh, es esto lo que está, lo que está especificando, ¿no? Lo que nos puede dar a entender. ¿Vale? Sí. ¿Sí? Bien, a ver, como tenemos poquísimo tiempo, vamos a ver una frase, ¿no? Con grasa, por ejemplo. Sí, 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 exactamente. No, yo estoy contento, o en todo caso, yo estoy contento, gracias a mi trabajo, ¿no? O por ejemplo, yo estoy seguro, yo estoy seguro, gracias a, a ver, ¿cómo completamos este, yo estoy seguro? Mon fete. Y yo estoy seguro, gracias a, 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 a mes amí, ¿no? Gracias a mis amigos, estoy feliz gracias a mis amigos, o gracias a mi familia, ¿no? También podría ser, ¿no? Yo estoy seguro, pero habría que, habría que, habría que, simplemente incluir complementos aquí, por ejemplo. Mon fete de aniversario. Mon fete de aniversario. Yo estoy seguro, gracias a que mis amigos organizaron mi fiesta, ¿no? Mi fiesta de cumpleaños. Entonces, habría que, porque si decimos grasa, así, o por ejemplo, aquí, de hecho, esta frase, ¿no? Después de grasa, usualmente vamos a necesitar, ¿cómo se dice, no? Algo que tenga una especie de agentividad en la acción. De hecho, aquí, yo estoy contento, gracias a mi trabajo, se sobreentiende, ¿no? De que no es que el trabajo tiene vida y me hace feliz porque, no sé, me trata bien. No, simplemente se sobreentiende que el trabajo me, me complementa, me, me, me da satisfacción lo que estoy haciendo, ¿no? En este caso, entonces se admite. Pero si decimos, por ejemplo, je suis seguro, gracias a l'argent, se entiende un poco extraño. Habría que modificar y decir, no, je suis seguro, gracias a, je ne sais pas, gracias a que j'ai beaucoup d'argent, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí podría ser, ¿no? Modificarlo de cierta forma para que tenga más sentido. A ver, mañana, mañana vamos a hacer muchos ejercicios con esta parte. Así que yo les recomiendo, ¿no? O ver el video que subiré dentro de poco y hacer capturas a las, digamos, a estas escrituras mías, ojalá las entiendan. Y de modo que mañana van a estar ya listos para poder practicar acá en clase, ¿ok? ¿De acuerdo? Sí.